Hey como estan gente espero que la esten pasando de lo mejor Esta vez estamos en un nuevo video Y esta vez es para informarles sobre todo lo que trajo esta actualizacion Que de verdad que aunque no se note realmente trajo bastantes cosas Bueno a mi parecer Y es algo sorprendente Lo primero vamos a empezar Vamos a ir aqui Y vamos a ir a custom Y como pueden ver Cambio todo completamente cambio Y ahora tenemos el modo Duo Hunters y el modo normal Para partidas personalizadas Asi que eso va a estar super genial Porque ahora voy a poder jugar con ustedes en 8 contra 2 Que es el modo que mas me gusta a mi parecer Que esta bien genial la neta Eso me ha encantado que por lo menos metan Lo otro seria que pueden ver aqui abajo Que hay como unos tipos periodicos Le damos y con esto vamos a poder ver Como las mejores partidas Que hubo en el torneo de Call of the Abyss Asi que para los que son nuevos Hace de tiempo hubo un torneo Que era Call of the Abyss Y bueno pues nosotros participamos Para llegar a una final Y pues aqui estan como los mejores clips De los mejores jugadores del torneo Estan los 3 servers Que es de NA De Asia Y de Corea Asi que pueden verlos tranquilamente Solo le dan Y los va a mandar a Youtube Y ya con eso van a poder ver Los clips de estos vatos Que juegan bien cabron la neta Estan bien chingones Lo otro seria Que esto es lo que me ha encantado Osea a principio No se ve nada Que hayan metido nuevo No hay nada Simplemente esto Y ya Y las partidas personalizadas Del 8 contra 2 Que eso esta muy genial Tambien Y lo que mas me encanto Es que en esta actualizacion Prácticamente se basaron En la optimizacion del juego Porque realmente optimizaron Bastante Pero bastante este juego Que realmente esta super fluido Para mi A mi parecer Me va muy bien el juego Y como pueden ver Vamos a graficos Si tenemos esto amigos Tenemos esto Tenemos como el modo normal El de graficos altos Graficos medios Y graficos bajos Para los que tengan un celular No tan potente Y quieren que vaya fluido Simplemente cambianlo aqui Y ya con esto van a poder jugar bien Se supone Yo los tengo en graficos altos Y me va perfecto Porque lo optimizaron bastante Optimizaron mas cuando Te estas siguiendo un cazador Porque yo recuerdo Que cuando yo estaba jugando Antes Y me seguian Los cazadores Como que bajaban un poco Los FPS Porque Hagan de cuenta Que yo estaba en 60 FPS Y de ahi me bajaba hasta 20 Cuando ya me estaban siguiendo Y no Ahorita ya se mantienen Esos FPS Y esta super genial Eso es lo que me encantó Que optimizaron bastante Pero bastante El juego Que eso es lo que Wey esta bien precioso Es lo que me encantó Básicamente eso es Esta actualizacion Optimizaron Bastante el juego Para los que son De celulares Gama baja Cambiaron Varias cosas Para que no les den lag En algunos personajes Como en las skins O en los efectos Que lo estan viendo Que eso esta muy Pero muy genial Esta actualizacion Se basa practicamente En la optimizacion Del juego Que lo hicieron muy bien A mi parecer Simplemente ya Con que metan el server Y ya estaria super genial Todo este juego Precioso y hermoso Asi que nada mas Estan viendo aqui En pantalla Los bugs Que se corrigieron Que eso esta muy genial Aqui estan viendo Aqui estan viendo Aqui estan viendo En pantalla Turuturu 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 Ya creo que ya pasaron Esta bien Y la otra actualizacion Que va a venir El 7 de marzo Va a venir un evento Amigos Que es el final push Que se va a salir El marzo 7 Que va a empezar Terminando el mantenimiento De marzo 7 Y terminando ese evento Va a llegar La esencia 5 Que la esencia 5 Traiga otro video De que skins van a venir Asi que esten atentos Al canal Por favor Que va a venir Asi que nada mas Espero que te haya gustado Este video Prácticamente resumidas Esta actualizacion Es para optimizacion De identity Y lo hicieron muy bien A mi parecer Me va super fluido el juego Y espero que a ustedes También Espero que no les de Ningun error Y ahora si nada mas Me despido Soy Mantequilla Y ya sabes Bye